Pues actualmente una de las necesidades de mis hijas y también de niños con autismo y padres también es que estamos escasos de asistentes de servicio, preparados para trabajar con nuestra población. Yo en mi caso particular, además de tener dos niñas autistas, también tengo una niña que es sorda parcial y ella necesita de un asistente que tenga conocimiento en el lenguaje de señas y todo ese tipo de asistencia está escasa y necesitamos más personas preparadas para ayudarnos a organizar y dirigir a nuestros hijos. Además de eso, no tenemos como que muchas escuelas como para escoger para que nuestros hijos puedan asistir, tenemos que esperar a que nos ubiquen a nuestros hijos en algún espacio y a veces no hay muchas colaboraciones con entidades privadas que a lo mejor cumplen con todo lo que ellos necesitan y es una situación que nos causa mucha incertidumbre en no saber dónde vamos a ubicar a nuestros hijos, qué será del futuro de nuestros hijos y nada, esa es la preocupación más grande que tenemos. También es importante reconocer al lenguaje de señas como otro idioma importante y prepararnos todos, aprender de este lenguaje que tiene su cultura, que es un lenguaje maravilloso porque todos prepararnos para atender a esta población no es solamente algo que trate de inclusión, es también un derecho humano.